Continuamos en esta cobertura total Telenor desde la Basílica de Güey. Estamos dentro de la Basílica, estamos dentro de la Casa de la Virgen de la Altagracia, protectora de todos los dominicanos. Detrás de mí se encuentra el altar, se encuentra el escenario, señores, y allá como ustedes pueden observar al fondo, se encuentra la imagen de la Virgen de la Altagracia. Justamente bañada sus bordes de oro le hace brillar e iluminar a esta Virgen que como ustedes pueden observar, allá muchos van a venerarla, muchos quieren tocarla, besarla, y decirle el por qué se encuentran aquí en el día de hoy. Este es un templo hermoso y de los más visitados de todo el país. Aquí a diario se realizan muchas misas, diarios se realizan alrededor de tres días normales, los fines de semana se realizan seis, y para este día, el día de la Virgen de la Altagracia, se multiplican mucho más, porque los dominicanos visitan la Basílica de Güey. Vamos a ver, señores, si podemos conversar con alguna de las personas que han optado en el día de hoy por venir a venerar, a besar la imagen de la Virgen de la Altagracia, del por qué, cómo se sienten ellos ya, de luego de hacer esa larga fila. Hace un momentito les decíamos, la larga fila que muchos venían desde a las afueras, pero ya finalmente han optado por venir y han conseguido llegar hasta el objetivo, que es tocar el cuadro, la imagen de la Virgen de la Altagracia. Pero nos gustaría escuchar de ellos, especialmente de ellos, su parecer, cómo se sienten en el día de hoy al tocar el cuadro, que finalmente, luego de esa larga fila, lo han conseguido. Estamos dentro de la Catedral, o mejor dicho, de la Basílica de Güey, en este municipio de Güey, y vamos a ver. Por esta parte, entonces, luego que ya han conseguido pesar la imagen, tocarla, una vez más, Melvin, si podemos allá, observamos las imágenes, observamos la imagen, cómo esa señora ha conseguido tocarlo, el cuadro, mírenlo ahí, tocan el cuadro, bendicen a la Virgen, se sienten ya satisfechos porque han cometido el objetivo. Y aquí está, luego del proceso, entonces, de besar, de tocar la Virgen de la Altagracia, logran bajar por esta escalinata hasta cumplir su objetivo, su sueño. Y tal es el caso de esa señora, que miren cómo viene bajando, pero se siente satisfecha. Ha logrado tocar la Virgen, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Sí, gracias. Qué bueno, qué bueno. Continuamos por aquí, seguimos con las personas, verdad, que lo han logrado. ¿Y usted, cómo se siente? Adolorida del accidente que tuvimos hoy para venir aquí. Sí, pero ha logrado venir ante ella, aunque estemos adoloridos, con Dios. ¿Cómo se ha sentido al tocar el cuadro? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te ha sentido mejor? Sí, señor. Qué bueno, continuamos, señores. Estas son las personas que ya han logrado tocar la imagen de la Virgen dentro de la Basílica. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente usted luego de haber tocado a la Virgen? Muy, muy, muy bien. ¿Se siente contenta? Muy bien. Qué bueno. Estas personas que vienen bajando han hecho una larga fila, señores, y han logrado tocar el cuadro. ¿A que sí? ¿Cómo se siente? Muy bien. Yo más de 40 años en esto. ¿Tocándola? Tocándola. Tocándola y siempre somos tocando. Qué bueno, qué bueno. ¿Se ha sentido bien de tocar el cuadro de la Virgen? Muy bien, de que entrar a la iglesia me sentí como que estaba en el cielo. ¿Y usted cómo se ha sentido luego de tocar el cuadro de la Virgen? Yo me sentí bien, me sentí paz en mi corazón y mucho amor cada día más. Le doy gracias a Dios por todo. Qué bueno. ¿Y el caballero por aquí de dónde es? ¿Y cómo se ha sentido luego de hacerle esa larga fila y haber tocado la voz? Ella más sabe, el sitio me mantengo de que yo vengo. Pero me siento bien. ¿Qué tiempo dura usted en la fila y finalmente logró tocar el cuadro? Bueno, como dos horas y tres cuartos. Dos horas y algo. La fila la hizo, pero ya llegó. Ya de comienzo. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para usted. Son de las personas que se sienten satisfechas, que ya han logrado, miren cómo baja la escalera, principalmente porque luego de horas y horas, como decíamos anteriormente, final, ya han logrado tocar la imagen de la Virgen, el cuadro de la Virgen de la Altagracia. Se sienten contentos. Y usted, mi doña, ¿cómo se ha sentido al tocar el cuadro? Bien, bien, de verdad. Se sintió, se sintió. Una bendición al mundo entero. Hay bendiciones. Qué bueno, ahí está. Qué bueno. Han tocado el cuadro y se sienten contentos, se sienten felices. Ha logrado tocar el cuadro de la Virgen también. ¿Cómo se siente? Muy feliz, muy bien. ¿Qué tiempo duró en la fila? Adelante, cuatro horas. Cuatro horas, pero finalmente lo logró. Sí. Cuatro horas en la fila, pero ha tocado el cuadro de la Virgen también. Y por aquí, mi amor, ¿cómo se ha sentido luego de haber tocado el cuadro de la Virgen? Bien. Tengo 20 años viniendo aquí, me siento súper bien. Qué bueno, qué bueno. Así se expresan ellos. Luego de haber tocado el cuadro de la Virgen, ¿y usted cómo se ha sentido luego? ¿Qué tiempo duró en la fila? Como tres horas. Como tres horas, pero finalmente pudo tocar el cuadro. Me siento muy bien, sí. Satisfecha. Hermano, ¿cómo se siente luego de haber tocado, de haber sentido la imagen de la Virgen? Bien, muy bien, bien, bien. Bien también. Qué bueno, qué bueno. Así se expresan, así se expresan ellos. Felices de haber tocado el cuadro. ¿Y usted cómo se siente? Muy feliz. Feliz también. Qué bueno. ¿Cuántas horas duró en la fila? ¿Eh? ¿Cuántas horas duró en la fila? Bueno, venimos durando un promedio de dos horas. Dos horas. Finalmente logró su objetivo. Claro que sí. Qué bueno, señores. Increíble, así se expresan los dominicanos, los fieles creyentes de la Virgen de la Altagracia, protectora de todos los dominicanos, quienes han venido y, como les decía hace un momentito, hicieron esa fila larga, pero finalmente han logrado su objetivo. Venir a la Basílica de Higüey y tocar la imagen de la Virgen de la Altagracia. Cobertura total desde la Basílica de Higüey. Telenor, Virgen de la Altagracia 2019. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.